¡Aquí estoy, estoy vivo y coleando! ¡El último sobreviviente! A mí me interesa que esta tradición quede para siempre. Ya cuando yo me vaya, ahí queda. Y cuando ahí después del tiempo se vaya, entonces ahí quedan los hijos de él, los nietos. Mi papá para mí fue un gran padre. Un gran padre, yo le agradezco. En mi vida y sin mi vida, él como quiere yo le agradezco. Por favor, mi padre nos educó bastante. Y siempre nos mantuvo por el camino más derecho que el ser humano puede vivir. Voy a caberlo Voy a caberlo Os mi esto de si no me trago Hoy a caberlo Voy a caberlo Los únicos cóngores del Espíritu Santo son estos. Ellos pueden haber ahora 3.000 cabezas de cóngores, pero todos son sacrificados y no son originales. Los únicos cóngores del Espíritu Santo son estos. Gracias por ver el video.